Este martes fueron asegurados tres leones que se encontraban enjaulados en la azotea de un inmueble en la colonia Viaducto. 2. Alcaldía Izacalco, en Ciudad de México. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, realizó el aseguramiento de los animales que habitaban en la azotea de un domicilio particular en la calle Zamacóis. Zamacóis. Vecinos podían visitar a los animales Don. Omar, el dueño, se resistía a que autoridades los resguardaran. Entre lágrimas, indicó que los elementos traían una orden para resguardarlos y dijo que los iban a llevar a un santuario. Sin embargo, aunque cuenta con los permisos, la Profepa, señaló que no se encuentran en las condiciones adecuadas para que estén viviendo en el domicilio. Vecinos también se resistían a que los animales fueran llevados, sostuvieron que el dueño los cuidaba y que los dejaba visitarlos. ¡Suscríbete al canal!